Gracias Gracias Y sobre todo porque el Espíritu Santo Está en medio nuestro Y también nos alegramos por un año más Rey Y quien creó Todas las cosas Perfección En todas sus horas Solo Él Es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Poderoso Él es Señor No hay otro Todo el honor Le entregamos Al único Dios Único Dios Poderoso Él es Señor No hay otro Todo el honor Le entregamos Al único Dios Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie no hay otro Nadie es como tu Señor Todo el honor Todo el honor Entregamos Al único Dios Él es Señor Oh 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 Quiero ver un luz brillando aquí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado Eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, en gloria, de ver, oh Dios De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu ¡Aleluya! Yo quiero ver tu luz brillando en ti a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, en gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu Vamos hermanos, con sus palmas El Señor nos ha cambiado nuestro lamento en baile Vamos a cantarle en esta mañana Voy a cantar, voy a bailar y de su gracia todos danzaremos Voy a cantar, voy a bailar y de su gracia todos danzaremos Voy a cantar, voy a bailar y de su gracia todos danzaremos Voy a cantar, voy a cantar, voy a bailar y de su gracia todos danzaremos En esta mañana queremos declarar un canto de guerra ¿Cuántos dicen conmigo? Las murallas caen Así no va a caer nada usted Las murallas caen Las murallas caen Más fuerte, las murallas caen En el nombre de Jesús Alguien dice amén Vamos Las murallas caen, las murallas caen 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 Somos hijos de Dios Cantando una voz Con esperanza Puros de división No esconderán La fuerza que en ti hay Que con nosotros tú vas Y hoy las montañas polvo serán Ya cayendo está Cantar hoy, cantar Con adoración Desde el corazón Cantar hoy, cantar Y todos sabrán Con fiel eres tú ¡Vamos! ¡Vamos! Te exaltamos, oh rey Atamos el mar Estás con nosotros Tu amor destruye el temor Y hoy las murallas polvo serán Ya cayendo está ¡Vamos! ¡Vamos! Cantar hoy, cantar Con adoración Desde el corazón Cantar hoy, cantar Y todos sabrán Cuán fiel eres tú ¡Vamos! Cantar hoy, cantar Con adoración Desde el corazón Cantar hoy, cantar Y todos sabrán Cuán fiel eres tú ¡Vamos! Te alabamos, Jesús Vamos a declararlo en el nombre del Señor Por su poder Por su presencia en este lugar Vamos a decirlo Las murallas caen Las murallas caen Las murallas caen En su poder En su poder En su fuerza Las murallas caen Las murallas caen Oh, todos los problemas La ansiedad Las murallas caen Las murallas caen En el nombre del Señor Jesús En esta mañana Las murallas caen 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 Cantar hoy, cantar con la adoración Desde el corazón Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuándo eres tú Cantar hoy, cantar con la adoración Desde el corazón Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuándo eres tú Ampláudale fuerte Él es signo de gloria Alguien tiene una ofrenda de palmas fuerte para el Señor A ver aplaudiendo fuerte Aplaudiendo dos veces Así, con tus palmas Te cantamos así Señor Porque tú eres grande y poderoso Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuándo eres tú Oh, oh Oh, oh Oh Oh, 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 oh Alegrense Los que confían en el Señor Alegrense Alegrense Vamos cántelo Alegrense Dígaselo Alegrense Alegrense Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de jubilón Vamos Exhalde su nombre Porque nos defiende Porque nos defiende Alegrense Alegrense Alégrense Alegrense Alegrense Los que confían en el Señor Alegrense Con doces de jubilón Exalden su nombre Porque nos defiende Alegrense 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 Alegre ojos por un momento y solo dile gracias al Señor Jesús mi despertar y mi atardecer todo se lo debo a Él si en mi vivir no existiera a Él que sería de mí porque todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él y la Señor mi vida mi vida mi sustento mi fuerza mi esperanza todo se lo debo a Él si me aliento Él no fuera el viento como podría vivir si en mi corazón Él no fuera el centro haría un vacío el mío y es que todo 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 se lo debo a Él y todo no se lo debo a Él y todo se lo debo a Él mi vida mi vida mi vida mi sustento mi fuerza mi fuerza mi esperanza todo todo se lo debo a Él levante sus manos y se lo canta y todo se lo debo a Él y todo se lo debo a Él mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él 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 cuando se lo debo a Él yo no se lo debo a Él cuando se lo debo a Él mi familia mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él dale el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor toda la gloria es para Ti Señor nuestra vida es Tuya Jesús mi alma y mi ser te pertenece a Ti Jesús no te canses de alabar Él es el único merecedor de toda gloria y toda hoy gracias Señor por este tiempo hermoso en Tu presencia háblanos a través de Tu palabra en el nombre de Jesús amén Señor y amén con nosotros nuestro pastor gloria a Dios gracias Señor por esta mañana en Tu casa porque no hay mejor lugar donde estar Señor como dice Tu palabra Dios Padre mejor estar un día en Tu casa que mil fuera de ella que la palabra de esta mañana sea congruente relevante a nuestra vida Señor y que Tú puedas hablarnos en todo que este tiempo de oración y alabanza también sea siempre de bendición de fuerza Señor que nos llene de Tu presencia que cada hora de ensayo de tiempo de rendirnos delante de Ti para poder presentar lo mejor domingo a domingo Señor tenga su fruto en los testimonios Dios y en la palabra gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén y amén gloria al Señor tengan todos muy buenos días iglesia Dios les bendiga bienvenidos a su casa esta mañana encontramos aquí una decoración interesante y extraña cuando vine pero me encanta porque es parte de la creatividad del equipo a cuales les agradezco por esos detalles maravillosos que tienen en el día a día quisiera esta mañana o en esta hora si usted va a ver este mensaje en la noche en el día en la tarde enfocarme en cuatro palabras cuatro palabras que hubiera querido que alguien me la dijera en algún momento cuatro palabras que uno hay veces le presta más atención a aquellos amigos de moda aquellos socios que tienen intereses solamente humanos pero no le presta atención a las personas que vale la pena prestarle y mucho menos le presta atención a aquellos que en algún momento son los únicos que van a estar con usted en momentos complejos y difíciles y encontré cuatro palabritas si usted va conmigo a segundo de reyes bueno le voy a decir las cuatro palabritas primero y después sacamos conclusiones no hay Dios en Israel pregunta acaso no hay Dios en Israel segunda no es bueno lo que hacéis tercera no temáis más esfuércense vuestras manos y la cuarta el sembrador salió a sembrar probablemente estas cuatro palabras representen cosas totalmente distintas para cada uno de nosotros pero cuando las ponemos en contexto y quiero invitarle que vaya al segundo libro de reyes por favor capítulo uno leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice el texto entre el uno y el cuatro hay una anécdota una lectura interesante dice después de la muerte de acab se reveló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo ir y consultar a Baal Sebu Dios de Ecrón si he de sanar de esta mi enfermedad entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo levántate y sube y en que dice a encontrarle con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belsebú un Dios de Ecrón padre háblenos en esta hora enséñenos lo que tiene para nosotros en el nombre de Jesús amén quizá como pastor estoy bastante acostumbrado y lo digo con dolor no con enojo con dolor a encontrar personas que se les da todo ok que es todo todo lo que una iglesia puede dar que puede dar una iglesia palabra acompañamiento nación y muchísimas otras cosas pero de repente encontramos momentos o tiempos donde las personas creo que no le dan la sensación de importancia a aquello que hay en el lugar no quiero pensar cuantos no están en la iglesia hoy porque desvelaron bien un partido amistoso ayer tampoco entro en ese nivel pero no dejo de preguntarme ok cuantas personas rescinden de leer la biblia porque les aburre o no les interesa cuantas personas están más pendientes de que alguien les lea las cartas de que alguien que vayan donde un brujo que vayan donde una persona de esas que funciona paganamente alrededor de que no se me haga trabajos porque esas cosas existen y de repente no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios y las cosas de Dios me parece interesante y me parece necesario que ubiquemos en ese contexto que cada uno pueda decir señor hacia donde estamos llevando nuestra vida analícelo el mensaje hermano Giovanni es claro cuando de repente se ha dado una situación y en esa situación el rey tuvo un accidente casero debe haber sido grave no creo que haya habido médicos ni hospitales inmediatos por muy rey que fuera se quebró la rabadilla dirían en el Santana de los años 70 en aquel momento fue donde el sobador pero a quien le fueron a consultar y eso es lo que Dios demanda en esta primera palabra Dios demanda cuando dice en este texto acaso no hay Dios en Israel para que vayáis y le consultéis a otras personas sobre tu destino y sobre tu voluntad y entonces Elías accede de repente y cuando Elías accede el mensaje no sé si le dice o si hubiera cambiado pero cuando le dice en la primera fila por ejemplo vengan muchachos y de repente le hace el llamado alrededor de preguntarles porque van a buscar a donde no hay yo no soy profeta de ver el futuro yo me proclamo con respeto profeta de vivencias ok el pastor general se refería como profeta de consecuencias yo le llamo de vivencias porque de repente hermanos quiero creer y entender que afuera de las cosas de Dios no hay mucho que valga la pena y estoy dando un margen todos somos humanos si todos somos sujetos a pasiones si todos somos pecadores si todos tenemos problemas si todos tenemos crisis existenciales personales profesionales financieras espirituales familiares de la que usted quiera todos tenemos crisis existencial sin embargo donde creo que se da el punto de quiebre es cuando abandonamos la intención de perseverar fíjense como se lo estoy definiendo ok cuando una persona trabaja por salario no por gozo cuando una persona está en una relación sentimental como matrimonio como pareja así de que tiene están acompañados desde hace tiempos por una razón y es que por los niños que por esto que por el trabajo pero no por el gusto de estar por la persona ok se comienzan a dar ciertas rupturas y ciertas situaciones o sea el día lunes es para mí una agonía porque tengo que ir a trabajar y el día viernes una gratitud porque ya no no voy a no voy a estar aquí pero se vuelve terrible y aquí es donde encuentro también una crisis porque yo digo en qué momento el rey de Israel tomó la decisión de consultar a gente que no es profeta de Jehová en qué momento se quebró eso y ese es mi primer planteamiento acaso verdad no hay Dios en Israel acaso no hay Dios en Kemuel acaso no hay aquí buscar lo que encontramos porque tenemos que ser extremadamente cuidadosos mil novecientos noventa y noventa noventa y uno su pastor no era pastor estaba estudiando una maestría en historia y cultura asiática en Asia dos años conoce a una bellísima mujer de la cual me enamoré princesa de Jordania sobrina del rey Joseín de Jordania ya les he contado esta anécdota así medio escabrosa se llama Riham Hani Hal Hamad Hal Joseín en serio fue así y en esa relación en alguna ocasión tuve el privilegio de ir a Jordania a Amán ok el crown prince era su papá que era tapadera porque el actual rey era el hijo del rey entonces no habían nombrado al hermano porque los balazos le cayeran a él y no al heredero así funcionan las cosas por allá para que usted lo entienda pero es como decir voy a nombrar a este sucesor pero él sabe que no lo va a hacer porque el que quiero que me suceda es este entonces este es para mientras y si las balas le caen ella sabe que le van a caer a él pero de repente esa relación con Riham Hani al Hamad al Hussein hizo que yo visitara un par de veces Amán y me acuerdo en el palacio platicando ahí con el rey Hussein y la reina Nur Carlo me decía ella Carlo where is el salvador y yo no sabía ni dónde quedaba el salvador pero ella era gringa pero hacía el acento como que fuera ella pero en una ocasión la cosa fue tomando su rumbo esa no se la podía ver hermano Ray o ya se la podía vaya de locura olvídese que la revista Ola se hubiera quedado chiquita con esas historias y entonces como ellos son descendientes directos del profeta de Mohammed Mahoma la familia Hashemita el reino no se pueden casar con alguien que no es musulmán pero para mí me pareció algo normal porque le dije a mi mamá en un viaje que vine mira díjate que esta relación va y yo creo que me voy a casar me voy a estudiar árabe a Jordania pero necesito hacerme musulmán no puedo después de tantos años recordar las palabras de mi madre no me agarró mal no me insultó pero me dijo hijo yo te consagré para Cristo yo no te quiero ver sirviendo a nadie más fíjense que palabra más interesante porque hoy en día se nos enseña a hacer criterio a ser cool a ser open palabras que ocupamos por conveniencia generacional y entonces claro el libre albedrío estaba pero encontré un poderoso mensaje en mi mamá cuando mi querida mamá dijo esas palabras yo siento que en el mundo espiritual pasó algo ¿por qué? porque hermano yo no sabía si mi mamá tenía un plan de que yo sirviera en el reino como pastor no lo sé solo sé que en mi intención era como hacer un teatro no ¿por qué? porque o sea me voy a fingir quizá o no voy a fingir pero al final Dios sabe porque terminamos diciendo eso ¿me entiendes? Dios sabe Dios es amor y de repente cometemos errores asumiendo que Dios sabe ¿ok? y me meto en una relación asumiendo que Dios sabe y me meto en un mal negocio asumiendo que Dios sabe y me meto en otro hoyo asumiendo que Dios sabe y me meto en un solo rollo después asumiendo que Dios sabe y de tantas asumisiones que damos de que Dios sabe vivimos justificando nuestra propia personalidad a mí me da tristeza esta frase porque cuando le manda decir acá pero este era más directo que yo ¿acaso no hay Dios en Israel para que ande consultando profetas de otro lado? ubicate eso es lo que te está diciendo ¿y qué tal si este hombre hubiera realmente hecho lo correcto? hey tengo la incertidumbre ¿existe el permiso bíblico para consultar profetas? la respuesta es clara que sí pero ¿sabe a quién consultar? ¿ok? no le vas a consultar sobre ingeniería a alguien que cocina por favor no le vas a consultar sobre cocina a un deportista cada quien en el punto y en lo espiritual es primordial es vital es necesario perdón que usted haga esto y que cuando tenga crisis existenciales donde consultando donde no debe hay un solo lugar que es el lugar de consulta que es la presencia de Dios y si no siente a Dios perdón que lo diga de una manera tan cruda hermano a todos nos ha pasado pero hay que aprender a pasar el no sentir a Dios en las cosas de Dios no vamos a esperar que un ángel aparezca allá a la madrugada en nuestra casa que nos sacuda que nos aparezca una doncella tirándonos pétalos diciendo tú eres el elegido o poniéndote una espada ¿me entendés? para que pelees la buena batalla no aún las crisis existenciales hay que saberlas pasar en un lugar y con la boca cerrada porque la boca cerrada hace que uno procese los problemas la boca cerrada hace que uno no tenga desagües ni filtros podridos la boca cerrada hace que uno pueda de alguna manera saber a quien buscar y esa es la segunda palabra ¿cuál es la primera que le dije? ¿acaso no hay Dios en Israel? pero la segunda hermano no es bueno lo que hacéis Nehemiah 5 por favor por el tiempo porque en el primer servicio me tomé un poquito más del tiempo necesario la quiero parafrasear pero en el libro de Nehemiah hermano encuentro dos tiempos bien interesantes Nehemiah ha llegado a Jerusalén la encontró sin puertas acuérdense que todas eran ciudades de estado hay cosas que son clave en una ciudad de estado hoy tenemos libre acceso pero si fuéramos a Lourdes por ejemplo en ese tiempo tendría que tener un muro perimetral la ciudad y distintas puertas que se abren a cierta hora y se abren a cierta hora para evitar que la gente entra y salga así eran todas las ciudades no existía el concepto de una ciudad abierta ya llegamos ahí está y aunque antes que los romanos ya se habían diseñado carreteras las carreteras largas aquellas grandes de cientos de kilómetros fueron diseñadas por Roma no habían solo en ciertas rutas comerciales como la ruta de la seda es donde existían ciertos caminos alrededor de esta zona pero en este tiempo la primera misión de Nehemiah fue levantar los muros y poner las puertas problema solucionado ¿ok? segundo problema se dio cuenta de que todo mundo vivía en agonía financiera todos y no se lo voy a leer todo pero en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante nos está dando la razón por la cual había una crisis financiera y era la usura pastor usted está en contra de que se preste dinero mire creo que no mi abuelo decía puedes tener deudas pero no moras son dos cosas distintas ¿ok? tres creo que las instituciones financieras existen desde siempre y tienen un propósito publiqué en el tweet un día de esto entré a un banco y voy viendo que están ofreciendo una tarjeta de crédito y cuando veo atrás decía 65.6% de interés o sea eso es en Estados Unidos pagas el 3% anual y aquí andan entre el 15 no me voy a meter no soy financiero pero quiero decir me ofendió realmente que alguien en una necesidad venga a decir yo la acepto ¿me entiendes? me comprometo a pagarle en 666 letras y de repente termino pagando ese nivel de interés este momento Nehemiah realiza algo se da cuenta del problema y entonces voy a leer unos versículos versículo 2 había entonces en el 1 hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas nuestras casas para comprar grano a causa del hambre y había quienes decían hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey eso se llama impuestos tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos como sus hijos y aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunos de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros ese es el segundo problema que detecta este personaje enemías y entonces se da cuenta que necesita Jerusalén producir pero para producir necesita hacer un alto en esta situación y esto para nosotros es bien importante hermano si lo vemos espiritualmente es necesario muchas veces hacer un alto para replantearnos muchas cosas ese es un alto que es necesario y entonces cuando viene Nehemias después de oír el problema y confronta a todas las personas que se han dedicado a esto porque Israel es un pueblo que nació para ser libre de acuerdo al plan de Abraham no nació para vivir en un propio no nació para vivir endeudado no nació para vivir en complicaciones nació para hacer luz para otros pueblos y de repente es casi para nosotros lo mismo como es la sociedad cristiana evangélica como es la sociedad cristiana evangélica somos fachada somos plantes somos congruentes con lo que vivimos la siguiente generación cuando los que tienen más de 40 50 años aquí ya no estemos será una generación que ame al Señor que le sirva con voluntad que tenga pasión por las cosas de Dios o será una generación indiferente me pregunto esas cosas como serán sus nietos piensen si tienen nietos serán personas que perseveren en las cosas de Dios o serán personas que ah como que decía si mi abuelito fue tal cosa mi abuelito fue pastor mi bisabuelo dicen que dirige una iglesia pero quedarán en el pasado que mi abuelita iba a una iglesia con un libro quedarán en el pasado o tendrán relevancia en el presente y cuando le comienza ese diálogo hermano vienen ciertos argumentos y el argumento número fíjese que interesante porque el versículo número ¿cómo se llama? seis dice menos en gran manera palabra interesante la primera reacción es el enojo correcto pero el versículo siete dice entonces lo lo medité consejo a los que dicen que son de mecha corta ustedes puede que tengan argumentos pero lo votan con su carácter ¿ok? ¿cómo así pastor? muchas veces las personas tienen los argumentos necesarios pero los traiciona su propia personalidad y por su carácter impulsivo explosivo votan el buen argumento que tenían y aquí Neemías nos da una lección primero él se encolarizó casi traiganlo a los leones pero dice después lo medité y entonces cuando lo meditó dice que lo reprende a los oficiales y entonces hermano y de repente dice que después que lo regaña en el siete y en el ocho exigís pero los exhorta perdón y le dije exigí interés a cada uno de nuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y le dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos unidos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder y aquí viene la médula de este texto de la segunda palabra cuál es la primera palabra que le dije no hay Dios en Israel no hay Dios en Kemuel no hay Dios en tu vida cristiana para que andes buscando por otros lados andes inventando excusas para hacer otras cosas o hacerlas a tu manera y la segunda es cuando dice el versículo 9 no es bueno lo que hacéis la capacidad que tiene Nehemias el respeto de decirles no es bueno lo que usted está haciendo no es bueno lo que ustedes están haciendo para mí esto es bien interesante le explico por qué porque uno tiene que aprender que muchas veces le digan las cosas que no nos gustan hay dos cosas que el enemigo juega permanentemente con los cristianos con el cristiano que es hiper delicado hiper sensible lo tiene lo tiene de rodillas así lo tiene en la nuca y otro es el cristiano que no tiene la capacidad de aceptar que alguien le diga algo que no está bien en la manera correcta ese hombre nos está diciendo que fue lo primero que hizo enojarse este ladró como león en su mente pero le dijo llamó a una asamblea lo reprendió y da una palabra no es bueno lo que hacéis ahora te puedo hacer una pregunta si me permite hermano quien le dice a usted cuando no está bien lo que usted está haciendo a quien oye a quien le permite que sea invasivo en su vida o con quien usted habla y le dice mire fíjese que estoy atravesando esta crisis existencial o este problema o este carácter porque es necesario hermano saber que usted se defina a sí mismo a quien escucha a quien escucha y si lo que escucha usted lo sigue porque una cosa es que le diga mi hijo no te metas en ese negocio pero si nunca lo oís entonces tienes un problema a quien escucha que le dice hey métase en ese negocio ese negocio es bueno cuán importante y cuán necesario es que usted pueda definir determinar todas aquellas cosas que llevan a representar hermano si yo escucho a alguien o no porque porque cuando no lo escuchamos estamos en serios problemas yo estoy seguro que probablemente si yo no hubiera escuchado a mi mamá en aquel momento no sé si estaría aquí igual si esa relación hubiera durado si sería bonita si vendría contra la cola entre las piernas si estaría con un gran gabán allá allá me entiende feliz comiendo uvas no lo sé pero estoy claro de que no era mi destino trazado por Dios y aquí es cuando queremos torcerle la voluntad a Dios y hacer que Dios acepte lo que decidimos ser y hacer ignoremos su voluntad a quien escucha y es cierto creo de que entre más pasan los años uno escucha menos pero por favor obliguese a escuchar obliguese a presentar algo a alguien y esté dispuesto a que le digan creo que no es así porque si funciona hermano entonces uno tiene que saber cómo va y esto logra una cosa porque luego de que le dicen no es bueno lo que hacéis en el once le dice o ruego que le devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas a la centésima parte del dinero del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés y lo que dijeron en el doce es lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices ya habían ganado un montón pero que segunda reflexión primera no hay Dios en Israel que escuchéis acaso no hay Dios en Israel a quien le preguntéis segunda y esto traducido en primero de Juan Carlos uno a uno es donde buscan donde no hay donde buscan donde no hay por mucho que parezca bonito no es ahí número dos no es bueno lo que hacéis deje que la vida de vez en cuando le diga mirá esa relación no te va a deber a ningún lado deje que la vida le diga mirá si vas a estar así mejor renuncia ahí a ese trabajo deje que la vida le diga mirá y espera no te desesperes ponete un tiempo antes de tomar una decisión Zacarías 8 libro de Zacarías es un libro del que casi nadie predica es interesantísimo cuando estaba haciendo este mensaje lo leí y le soy honesto tenía mucho tiempo de no leer Zacarías pero en el libro de Zacarías hay dos o tres cosas que me parecen bien interesantes y de repente encuentro una porción hermano donde hay un momento de incertidumbre en cómo se llama en el pueblo porque porque viven de glorias pasadas porque están atravesando una situación y parece que Dios no le responde y hay un punto una palabra que está en el versículo número 13 del capítulo 1 dice perdón en el 8 1 al 13 pero quiero leer el versículo 13 del capítulo 8 de repente hay hay una una promesa de Dios de restauración esto ya trasnocharon ya se acabaron las herencias ya vivieron la vida loca ya comieron lo que tenían que comer o sea estaban en una vida de gracia sin embargo parece que Dios los abandonó pero en el todo el capítulo se va desarrollando una historia donde casi Dios les está diciendo los tuve que tuve que estar a la par de ustedes hasta que tocaran fondo pero no les iba a ayudar hasta que tocaran fondo pero cómo no nos va a ayudar Dios hasta que toquemos fondo acaso no es Dios que siempre está cómo se llama con nosotros y de repente comienza ese debate y dice el versículo 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo yo seré a ellos por Dios en verdad y justicia versículo 9 es otra vez dice así mire así ha dicho Jehová de los ejércitos esfuércense que dice ok aquí es donde quiero tener porque si me voy para atrás versículo número 2 comienza así ha dicho Jehová de los ejércitos versículo 3 así dice Jehová versículo 4 así ha dicho Jehová de los ejércitos versículo 5 versículo 6 perdón así dice Jehová de los ejércitos versículo 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos versículo 9 así ha dicho ¿por qué? porque él está tratando de decir con memoria que todas las cosas que él les dijo que la recuerden en primer lugar y que sepan que la va a cumplir y esto es bien necesario pero cuando les habla de restauración esto es muy importante cuando nos habla de restauración creo que la parte restaurativa tiene que ver por ejemplo con un retiro con un paso al altar con asistir a una iglesia un día a un llamado pero tiene que ver con carácter y disciplina está aquí iglesia ok fíjese que el versículo número 9 es clave porque le dice así ha dicho Jehová de los ejércitos esfuércense vuestras manos ok no temáis esfuércense nuestras manos pero si usted va al 13 lo repite y hay doctrina porque en la biblia aprendemos que lo que se dice dos veces hermano Fabricio es doctrina y entonces que dice el 13 y sucederá que como fuiste de maldición entre las naciones o casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis más esfuércense vuestras manos siento que esas palabras restauración restitución el liviano discurso evangélico captador de adeptos las ha hecho demasiado fáciles porque la palabra esfuerzo ya conlleva una decisión a mí me encanta por ejemplo que alguien que no había estado en la iglesia que 8 o 6 años un día vino y me dijo aquí me va a tener todos los domingos aunque usted me saque aquí me va a tener aquí está en primera fin y de repente me imagino que eso requiere esfuerzo cuando uno tiene una vida alejada de Dios cuando uno se encamina de nuevo el ánimo puede durar lo que dure el culto y si el mensaje está aburrido menos vamos a guardar silencio hermano Will allá afuera porque todo se escucha aquí ahí les pide por favor hermano Will Alfredo pídales que guarden silencio allá atrás por favor gracias lo que de repente es importante es que que signifique esa palabra esfuercense vuestra mano y aquí es donde yo le pido que ustedes le pidan sabiduría al Señor cuando yo soy restaurado de algo Señor en qué quieres que mis manos se esfuercen dímelo porque el esfuerzo ya trae cansancio ya trae un costo ya trae una actitud y eso es lo que Dios está demandando no temáis y esfuercense vuestras manos y el cuarto y último porque el tiempo se agotó está en Lucas 8 en Lucas 8 encuentro uno muy interesante una palabra que se suma a no temáis esfuercense vuestras manos a no es bueno lo que hacéis y a no hay Dios en Israel y en Lucas 8 hay una porción que dice y habla de la parábola del sembrador una sola palabra la leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios dice hermano gloria al Señor juntándose una gran multitud en el versículo 4 y los que de cada ciudad venían a él él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla a donde quiero aterrizar con esta enseñanza muchas veces condicionamos la acción a los resultados en una empresa que tenga el 75% de pérdida de bancarrota así podemos decir pero el Señor da ejemplo de cuatro semillas una que cae dice la palabra en buena tierra la otra cae entre piedras a la orilla el camino y me va dando una y una y una de razones esto es bien importante para mí ser ministro ser músico es actitud puede que un día el pastor les pare bola es bonito canta puede que un día que soy ser humano amigo todos los domingos en la mañana si yo no saco la basura nadie la saca si yo no recojo los desperdicios del chucho y el gato nadie lo limpa ok si yo no me entiendes al final o sea vengo igual que usted a la carrera quizá y entonces puede que un domingo no les pare ni bola es que hayan tocado mal puede que un domingo yo esté ahí como que soy no sé Heathcliff allá afuera me entiende saludando y otro como que hoy Garfield de insoportable ya no voy a llegar porque el pastor me vio y ni me saludó ok que le valga perdone que le valga no quizá ya no vamos a ministrar porque el hermano Mario no me tome en cuenta que le valga Mario porque el sembrador salió a sembrar no quizá voy a cerrar el grupo porque son los dos datos llegan y yo si le dijeran te voy a dar recompensas celestiales y humanas y entre menos gente llegue más te voy a dar a vos porque lo voy a vivir entre menos cerrado pusiera usted para que nadie llegara que a dónde quiero quiero ubicarlo hay domingos que uno espera que este lugar esté lleno de gente vomitando y está vacío hay domingos que uno tiene la expectativa que quizá no va a llegar nadie y está lleno hay domingos hermano que sacamos los costos porque las ofrendas son generosas hay domingos que Dios dice que a las 2 de la tarde no me han mandado el reporte yo ya sé la respuesta pero han pasado 25 años 24 de esto el sembrador salió a sembrar o sea no por no por las condiciones o sea no se va a levantar usted el día de mañana a lo que tiene que hacer el sembrador salió a sembrar mi abuelito me enseñó una lectura de oro en la casa en Santana todos los dos él tenía un almacén en una esquina en la palestina muy bonito y todos los dos él hacía una figura todos los días hay que hacer esto mire hijo le decía era quitar llave y abrir las cortinas del almacén eran unas cortinas de hierro así eran las de antes todos los días hay que abrir la cortina y poner el rótulo que dice abierto todos los días que hay lluvia que no van a haber clientes que es navidad que es vacación que tembló ayer que juega el faz contra el Barcelona el sembrador salió a sembrar y no se me desanime porque de las cuatro semillas tres no dieron fruto alegrese con la que da fruto cuatro consejos cuatro palabras que espero le puedan servir para siempre la primera que le dije acaso no hay Dios en Israel para que ande buscando en otro lado la respuesta de Dios número dos no es bueno lo que hacéis cuando siempre tenemos a alguien que de manera correcta nos dice que debemos enmendar el rumbo número tres hermano no temáis más esfuércense vuestras manos porque tenemos una responsabilidad y número cuatro el sembrador salió a sembrar cierre sus ojos vamos a orar bendito Dios en esta mañana ponemos esta palabra como semilla que da fruto al ciento por uno para bendición de cada uno en su día a día en su vida diaria en sus problemas en sus necesidades en su respuesta Señor en el nombre de Jesús que la bendición y la revelación le toque a usted en esta hora Señor para que cada uno pueda sentir que pone por obra aquellas cosas que representan para sus hijos Señor determinación bendito sea Señor te alaba mi alma te alaba mi alma adore al Señor tómese un segundo ahí para decir Señor gracias por esta palabra la recibo la recibo Señor la recibo la pongo señores en mi vida y te agradezco Espíritu Santo por ella así es sea la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sean las puertas que se abren más grandes de lo que tú has soñado sean los proyectos las oportunidades más fuertes más sólidas de lo que tú has esperado que tu futuro que tu destino es más grande que de donde venís porque así le ha placido al Señor sobre tu vida en el nombre de Jesús puedo confiar en ti y si hubiera alguien sin Cristo yo le invito ahí donde está que pueda en esta hora decirle Señor yo te recibo como mi único y mi suficiente salvador personal te pido vivir en tus planes y tus propósitos reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado salvación y vida eterna entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa perfecta y por fe en tu nombre Señor oramos amén y amén y le invito a iglesia a ponerse de pie para que podamos presentar en esta hora de lo que de su mano hemos recibido agradecido Señor agradecido con su casa agradecido con su presencia consagramos nuestros diezmos bendecimos nuestras ofrendas que sean multiplicadas que sean puestas Señor como testimonio de nuestra fe alrededor de todas las cosas en este lugar en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo amén y amén puede sentarse iglesia si usted quiere presentar sus ofrendas con algún tipo de plástico o POS allá están en la parte de atrás los POS todo cheque a nombre de iglesia que muel y si requiere sobre indíquelo y con mucho gusto le hacemos llegar el sobre respectivo muchas gracias pueden pasar cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo oh mi Dios oh mi Dios oh mi Dios